Bueno, bienvenidos amigos nuevamente por acá estamos siempre echándole ganas a la vida y llevándoles a ustedes el sano entretenimiento por acá en la casita de el amigo Mincho o Mincho Chacho como ustedes ya lo conocen por ahí, pues acá se están preparando los sagrados alimentos, Andrea, ¿qué tal? ¿cómo amaneció? por ahí tenemos a Olga y por ahí tenemos también quiero acordarme el nombre para que sea Marisela su mamá así es que un gusto estar con todos ustedes acá nuevamente en la casita y en el lugar de Andrea por ahí ¿qué me pueden contar el día de hoy muchachos? cuéntenme cómo va la cosa por ahí porque la verdad me he perdido de mucho ¿no te activas la cocina nada más haciendo el arte? ¿el arte? vas a la cocina vas a aplicar el arte en la cocina vas a aplicar las tazas ¿cómo cuando no puedo...? ¡Bájala! yo te quiero más hablando y no te quiero más hablando ¡no! ¡sí! hay que me hagan... ¡ay! ¡no! llevo la culpa, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pues aguante ¿me haciéndome yo? no me voy, me voy a bajar no me quedó un buen andaba de regalación ahí, un voladito así sí ¿está metido? sí entonces uno se atrasa a comer y como Elías le regaló para ahí está ¿ya me atragaste ya? ¿qué era eso? ¿no? ¿no? era... bueno, Carolina, por ahí hablábamos acerca de... me dice que yo siga las casas, no sé ¿de qué? así como usted hace las casas, me dice ajá, pero usted hace arte en casa, no tomo arte en cocina ¿artes en cocina? vamos a ver ahí las famosas sopas de gallina sopas de gallinita estamos lavando toda la anodencia porque si no, vamos a lavarlo bien por ahí teníamos un enredo con Don Ramón, yo no sé de qué estaban hablando Carolina ¿Don Ramón? ajá ¿cómo? yo oí por ahí o Juanito era el que estaba tratando de meter la sal pero... ajá ajá diana también cayó ahí en la colada y nos dijo pues... nos dijo pues... nos dijo que la diana y la maría perillante por josé estaban porque no se costaba de... y ni hablando de eso estaban las hipotas y ni hablando de eso estaban las hipotas pero es que Juan es sí sueñoso ¿verdad que sí? sí sí y se la sacó así como que de cachadita la hizo porque ni hablando de eso estábamos Juan ¿qué se hizo Juanito pues? Juan Juan venga Juanito yo estoy viendo esta parita de enamorado ajá ¿por dónde? estamos ahí entonces ¿cómo está la cosa ahí Juanito? Juan no, 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 no ¿como que la quiere dejar la cara sucia? o algo así ¿como que la quiere dejar la cara sucia? no yo no vivo allá porque era sucia hija muchachos silencio traigo un aviso social de parte de Producection gracias Eduardo, gracias dice por ahí que como no les lió nada con la cara ustedes deben ir rebuscando por otros lados eso dice Producection gracias por su Producection Retirection bueno no, nada de eso ahí estábamos platicando con ustedes ¿te confesión? ¿que esta pinucita va a que le va a caer el rorro? Juanito solo estábamos platicando cosas solo estábamos platicando solo estábamos platicando FAMILATION 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 no tiene menor no tiene menor oiga lo que dice Juanito y usted lo acepta a Ramón? a Ramón? uno dice que ya tiene un proyecto con usted ah proyecto estoy seguro que no tiene menor que a Ramón le despinta el otro lado proyecto 2 oiga no lo hace proyecto 1 proyecto 1 es de tus sentimientos proyecto 2 proyecto 2 besar tus labios proyecto 3 le deja 7 bichos le dice hacerte mía y adiós oiga así dice una canción yo sé que lo trae para acá y esos son los proyectos no, nada de eso yo yo últimamente me he vuelto un hombre respetuoso después de la experiencia que tuve con Karen si Ramón Karen te ha faltado respeto este si o no hasta que nivel don Ramón? que nivel de que? de la experiencia? del respeto como dice hasta que nivel? ah no, siempre lo he tenido con ella porque yo vi y todos los suscriptores por aquí por allá trae otra noticia usted para allá resultó un peine ya jaja va a traer don Wil él estaba celoso va a traer don Wil don Wil don Wil jajaja 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 hoy se va a llevar juego don Ramón firme y presente estamos con la gente mire Ramón yo soy su amigo pero si quiere defender dele no, es que fíjese que es que quien me defienda pues que es don Wil que tiene con ella y está con ella pero el que usted está bravo porque usted le está con la despegada que usted le está pidiendo yo creo que estaba resentido porque la Rosana dijo que iba a bailar conmigo no con Rolo vaya y usted no puede bailar jajaja que pedrada don Wil después que me dice le voy a enseñar a bailar hoy me dice que me puedo si usted ya no aguanta jajaja jajaja a las pruebas de remita don Wil no es que le esté diciendo nada jajaja alamos los exámenes para ver a las pruebas de remita dice don Wil a las pruebas de remita dice don Wil creo que me va a poder cargar jajaja 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 y leo Ramón que dice? vamos a experimentar a ver jajaja 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 o sea que muy bonito oiga 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 no hombre están hablando de baile están hablando de baile de las cargadas de baile y Ramón que está pensando ahí? es que Ramón ya va a bailar es que Ramón ya va a bailar no Ramón es Ramón pase don Esteban y bien Roxana con quien le toca usted bailar? con quien? no por eso no por eso a quien le dijiste últimamente? había dicho que conmigo no es que yo lo diga me dijo yo quiero como usted Don Will no 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 aclaremos esto ya esta situación ya me esta una Porque ya la lengüecho se desarrolla con mejor Ay, ay, yo le piqué hecho la lengüecho Si la lengüecho me piqué hecho No se la va a pasar En serio En todas palabras, cambiaste a don Will por Ramón Si o no Si, a mi me dijo yo Primero me dijo a mi Usted está totalmente resentido Yo totalmente resentido Hasta con esta camiseta Yo también era que él no sabía de la camiseta María Larineta enfermo Si, pero usted es como una mujer Una mujer y tres hombres Cuatro ¿No te había echado cuenta por Ramón? No había echado cuenta Tres dijo y después el cordón que está bello Cuatro No, que yo respeto Es que a Juan no le dije que te ha dado cuenta No, Ramón No, pero mire La mera verdad que la Roxana me deja resentido Porque primero me elige a mi Cuando pruebe con el y vea que no pueda Va a querer conmigo Entonces yo ya no Ah, o sea que ahorita eligiendo está Pues a pues me quito Sí, eligiendo está Juanito Pero Juan sabe la verdad La verdad y sobre todo Porque es el que viene a descubrir ¿Le conviene más estar aquí? Sí, es que yo voy a defender a la Roxana A defender a la Roxana A meter a más Don Will Este René sabe algo por ahí Juan, ¿qué es la cosa? Juan, ¿sabe algo? Oigan, me tome la atención ¿Cómo es la atención? Yo estaba aquí hoy como que me dije Como un poco metido O sea, es como siempre Ya no tengo un minuto Juan, ¿para qué? Esto ya lo digo todo Yo no quería hecho No, me traigo, me está fácil Me voy a dejar al enganche O te llevo allá Ramón A un cierto lugar En pocas palabras Yo vuelvo al mentado caso Roxana Yo escuché ayer Que Ramón te dijo Vamos a ir a tu casa O vamos a ir a la milla Sí Vamos a escuchar yo también Ramón se lo dijo Sí o no Sí ¿Y cómo es esa borrilla? No es que no Porque la Juan dijo Vamos a la casa Mejor milla Porque allí yo le iba a dar privacidad Ya que usted está metido en ese rollo también Sí Estoy haciendo como que yo le estoy tapando los machos ¡Guau! No hay que llevemos juegos Mal amigo Mal amigo ¿Teligoso? Mal amigo ¿Qué fue? Mal amigo Mal amigo Mal amigo Y todavía tiene el descaro de agarrarle galletas ¿Por qué? ¿Por qué Mariela? ¿Por qué es mal amigo? Mal amigo Porque dije que él les quiere dar privacidad Y son amigos de Ramón Lo que pasa es que Todas las evidencias aquí las ando Aquí está Luis Lo que pasa es que se me reforzó Mariela Mariela Pero usted es amiga con la Roxana Sí o no Sí Pero yo no hiciera eso No Igual es amigo mío Y mire lo que anda haciendo Enfrente ¿Usted no sabía? Mariela Y no la está tapando con Ramón Para que vaya hasta la próxima Mariela ¿Usted no sabía? ¿Usted no sabía? No, yo no sabía por un lado aquí Pero debido al caso Ya no te voy a explicar Bien, fue el invento Guasito No solo le diga Quitando unas parejas de rorros Pero usted demasiado Usted que lo dijo No hay cuerpo que estoy viendo En la tabla ¿Cómo lo dijo? Ella es sola Ella es sola Espera, espera Vamos en el pecho Ramón ¿Dónde tiene el corazón Ramón? Aquí Es que como uno se equivoca Ramón Dígame con toda sinceridad Que es más romántico A conciencia Ramón Es que aquí hablo así como Como mentado de un megáfondo No le cabe la cámara Y tu cara como es La cara como es de inginuda Bien que va el caballo Ramón Pegamos de Michel Balanzó A conciencia Le dijo que fuera a su casa Sí o no Ahí viene a la cara Y echaron Dos mujeres Ramón Por ejemplo Oye le juzgaron dos ¿Cómo va a ser? A ver, está para llevar Para llevar Para que le dice a la cara Llevala ahí al Michel No te puede llevar A su barco Y luego ya fuiste Pongela ahí Uy, ya íbote con él Yo le dije lo mismo Que ella ya había ido ahí ¿Cómo le iba a llevar a ella? Por eso le digo lo mismo Pero cuando lo invitó Le digo lo mismo Pero cuando lo invitó a él No, no A mí me dijo a la carne Ya puede Ya puede Una hora Se echó de los pocitos Cuando ya estaban Hasta que ya Bueno El enredo es de ustedes ¿Verdad? Sí, sí Ustedes saben Cómo van a salir De esta No hay ni que decir Porque cualquier cosa Va en mi contra ¿Verdad que sí? Ya venga adelante Yo lo voy a defender ¿Quién no está molestando? ¿Quién no está molestando? Todo Yo no estoy molestando Ramón Oye, quiero aclarar Ramón Invitó a la Rosana A la casa Y le dijo Que ella sea a la casa De ella O a la casa Para ensayar Don Ramón Don Ramón Una pregunta ¿Pero usted se invitó A la Karen Sí o no? A la Karen